El 80% de los clientes de seguros se informan en detalle por Internet antes de iniciar el proceso de compra. Pero 4 de cada 10 piden asesoramiento personal antes de contratar. Y el 65% prefiere contratar su seguro con una persona telefónica o presencialmente. El presente y futuro de las aseguradoras es híbrido. ¿Por qué no potenciar tu estrategia digital en las oficinas? Crea las experiencias de cliente del mañana con las soluciones de hoy. ¿Imaginas elegir tener cita por videoconferencia o visita física? ¿O que los displays de la oficina cambiaran en función del género o la edad de quien los ve? ¿Y si tu oficina recogiera datos del entorno que pudieras consultar en ese mismo momento? El futuro de los seguros es FIGITAL. Y ya está aquí. FIGITAL. 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 FIGITAL.